¡Suscríbete! Pero niña, ¿tú te crees que tengo edad para choparme el dedo? Vicenta. Sé muy bien que te traes entre manos. Tus salidas y entradas. Te estás viendo con ese muerto de hambre, ¿verdad? Vicenta, no hables así. Pero niña, ¿en qué estás pensando? Es que no te das cuenta que eso no puede ser. Mira, a ti no tengo por qué dar explicaciones. Santo Cristo bendito. Dime que no has hecho nada irremediable, hija. Pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Estás muy equivocada si piensas que voy a tolerarlo. Ese chico y tú sois de mundos distintos. Agua y aceite no se mezclan. Esperanza, tranquilízate. Dale un poco de agua. Escúchenme un momento, por favor. Mi hermana no se encuentra bien. Gracias por haber venido, pero ahora les pediría que nos dejaran solas. Para que se recupere. Todo esto está siendo muy duro para ella. Queremos hablar contigo. Tarde. Tarde, ¿por qué? Porque he hablado con la abuela. Soy adoptada. Bea. Perdónanos, hija, por no haber sabido hacerlo. Dejadme en paz. Lo siento, cariño. Que me dejéis en paz. Te queremos mucho, cielo. Que me dejéis descansar. ¿Qué te hacía tu madre? No puedo. ¿Eh? ¿Te pegaba? ¿Te obligaba a hacer cosas que no querías? ¿Te sentías mal al hacerlas? ¿Avergonzada? ¿Anes, qué te obligaba a hacer? Puedo. Dímelo. No puedo. ¿Por qué? Ella está muerta, ¿no? Pero ella me oye. Anes, no me lo creo. Venga, dímelo. Por favor, no preguntes tanto, ¿quieres? Eres agotadora. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, te quiero. Lo sé. De verdad. De verdad. Pero las preguntas me sacan de quicio. Lo sabes. Lo sé. Lo sé perfectamente. ¿Y tú no paras de hacer preguntitas? Me gusta estar contigo, ya te lo he dicho. Es un valor en bolsa, es algo de verdad. Lo sé. Pues entonces, créeme. ¿Lo hago? No, no, no lo haces, que va. Si no, no perderías el tiempo persiguiéndome y preguntándome cuánto te quiero. Lo siento. No lo sientas y no has hecho nada. Es que hablas demasiado. Ángel, espero que tengas una buena excusa, porque llevo 15 minutos en la puerta esperando y los clientes tienen que estar a punto de llegar. Ya esté. No vuelvas a hacer eso en medio de la calle, ¿eh? Llegas tarde. Perdona, ¿te he traído las llaves? No me fastidies, Ángel. ¿Qué llaves son estas? Te dije las del llavero rojo. No, dijiste azul. Te dije rojo. Estas son las de barquillo 15. ¿Tenemos un piso en barquillo? Carmen, soy yo. Oye, por favor, mándame un mensajero urgente aquí, a Lope de Vega 21. ¿Qué ángel se ha traído las llaves de barquillo 15? Sí. Las del llavero rojo, sí. Gracias, Carmen. Para dejarle parte de la herencia tiene que estar aquí. Pero no puedes acusar a todas las mujeres que no conoces. Esperanza, tienes un nombre, nada más. Olvídate de ella por hoy. Y compórtate como una mujer fuerte, que es lo que eres. Está bien, me comporto. Pero tenéis que ayudarme. ¿Ayudarte? ¿Ayudarte a qué? ¿Mercedes Fernández López? Soy yo. ¿Mercedes Fernández López? Soy yo. ¡Gracias! ¡Gracias!